La Semana Andina responde a la decisión de política de todos los ministros de salud de los países de la subregión andina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. En ella se reconoce que la consecuencia del embarazo en la adolescencia representan un serio problema de salud pública. Estamos yendo a todos los colegios, tanto rurales como urbanos, para hablar sobre todos los derechos sexuales y reproductivos que tenemos las personas, la accesibilidad a los métodos anticonceptivos, explicarles cada uno de estos métodos, cuál es más adecuado para cada tipo de edad, y también dando a conocer las complicaciones de estos embarazos. Estamos con altos casos de embarazos antes de los 15 años, entonces esto es lo que queremos evitar. Concientizar sobre una sana sexualidad implica el enseñar a los niños y jóvenes no solo en qué consiste el acto sexual. Debe ser una educación integral que forme en torno al cuerpo, su dignidad y respeto que se merece. Esto evitará problemáticas como aquellas en torno a las enfermedades de transmisión sexual. Es importante que todas las personas, tanto adultos como adolescentes, tengamos en cuenta la sana sexualidad, porque las enfermedades de transmisión sexual en el municipio están en alerta roja. Cabe resaltar la importancia del acompañamiento familiar en torno a estos temas que no deben ser un tabú, y en la época donde sobreabonda la información, los niños y jóvenes pueden ser desinformados sobre lo que realmente es e implica una sana sexualidad.